¡Hola chicos! Vamos a preparar estas piernas de cordero de chal que quedan deliciosas y es súper súper fácil porque porque lo vamos a hacer en estas bolsas de asar con lo cual no va a manchar nada el horno no hay que preocuparse mucho de ello ahora lo vais a ver le vamos a poner un poquito de tomillo de romero cuatro ajitos un poquito de ají perejil de este en polvo para las patatas hierbas provenzales sal aceite de oliva extra virgen pimienta para moler y unas patatitas pequeñas y en principio creo que nada más esto ya el horno a precalentar a 150 porque lo vamos a hacer a baja temperatura vamos a salar piernas un poquito de pimenta una gota de aceite vamos a poner en la bolsita nuestro cordero creo que voy a poner una en cada bolsa porque si no no voy a poder cerrarlo bien vamos a poner un ajito golpeado que me he hecho hasta el año dentro de la bolsa un poquito de romero y un poco de tomillo no le voy a poner nada de líquido absolutamente porque quiero que se haga en su propio jugo y nos va a saber a lo que tiene que saber pues a cordero esta cincha se mete por aquí y listo voy a hacer lo mismo con la otra pues nada ya las tenemos metidas en las bolsitas cada una es la suya lo voy a llevar al horno y de momento durante una hora me olvido de ellas se me olvidaba deciros que pesan como unos 800 gramos más o menos cada una ya he lavado todas las patatas bien porque las voy a utilizar con piel estas son de esas de vanición pequeñitas pero muy pequeñitas tampoco me han venido así que las voy a cortar pues yo creo que las voy a dejar así pero hacerlo como os apetezca más ahora ve a ver sí finalmente las voy a dejar así vamos a ver bueno ahora le vamos a poner un poquito de sal pimienta y las vamos a meter en otra bolsita los otros ajitos que tenemos sobrados golpeados y adentro un poquito de ajo y perejil de este de polvo un poquito de hierbas provenzales un chorrín de aceite de oliva virgen extra vamos a darle así un meneo para que se reparta todo bien y os prometo que esto es todo el trabajo que teníamos que hacer ya está todo hecho se me ha escapado una a esta les voy a hacer un nudo un poquito que tengo ha pasado la primera horita y ahora simplemente le vamos a dar la vuelta a las bolsitas y tal y como está otra horita de momento mirad nos ha manchado nada no hemos tenido que hacer nada de nada así que voy a ir poniendo ya por aquí las patatitas porque son muy gordas no voy a hacer que luego no se me hagan nada su bolsita bueno voy a pasar las bolsas a una fuente un poquito más recogida un poquito más pequeña y mientras le voy a poner 220 voy a subir el horno a 220 que se vaya a calentar si una chicha raro vaciáis la bolsita de las patatas vamos a traer aquí la siguiente la segunda con todo su cubito aquí no se despedicia nada todo el cubito que queda en la otra fuente para adentro y esto ya estaría lo que pasa que en mi casa les gusta mucho las cosas tostaditas por eso lo voy a poner a 220 10 minutillos más mirad qué cantidad de jugo para que se torre un poquito más mirad qué colorcito le ha quedado a nuestro cordero las patatas de verdad que os invito a probarlo porque es una forma súper fácil y limpia de tener un corderito de lujo espero que os guste tanto como nosotros y